Aseguran que en este momento hay una crisis entre Alemania y la OTAN. El presidente o el canciller alemán Olaf Scholz pronunció un discurso frente a un tanque Leopard 2 durante una visita en octubre a una base militar del ejército alemán de la Bundeswehr en Alemania, en Bergen Alemania. Ahora aseguran que ya el debate, el choque que hay entre la OTAN y Alemania es cada vez mayor. Ucrania pide de forma ya desesperada tanques más poderosos para tratar de expulsar a los invasores rusos hacia el Mar Negro antes de que se reagrupen cuando comience la primavera en marzo. Dice Ucrania que urge la inteligencia de varios países. También dicen pues es que urge que se dé en los movimientos ya porque si no esta ofensiva va a hacerse más extensa y va a haber más muertes. Es necesario para Ucrania tener este tipo de armamento pesado cuanto antes. Los alemanes aseguran que hay unas 2000 unidades repartidas en varios países europeos que podrían enviarlos a los campos de batalla en apenas unos días, inmediatamente. Y los alemanes también están permitiendo que los ucranianos ya empiecen a entrenar cómo funciona esta arma, estos tanques leopardosos. Están casi convencidos. Estos tanques han sido pues desplegados ya en Bosnia, en Afganistán, en Siria, en Kosovo y han tenido grandes batallas en las que les ha ido bastante bien. Por eso se sabe de su enorme poder. Pero por otro lado Olaf Scholz, el canciller alemán, dice que no va a actuar solo, que espera que también Estados Unidos mande sus Abrahams. Y Estados Unidos le dice es que no es posible mandar los Abrahams porque necesitan turbosina y es muy difícil obtener turbosina dentro de Ucrania. Vamos que no sería práctico, pero por ejemplo ya están enviándose tanques o carros de combate Challenger 2 de los del Reino Unido y también se están enviando Patriots y otros tipos de aeronaves y armas de los Estados Unidos. Ahora Alemania sí ha enviado armas y ha enviado armas pesadas, pero específicamente Leopard 2 está renuente. Pregosin, por otro lado, el líder del grupo Wagner, el grupo de mercenarios que ha estado también ayudándole a las tropas rusas, ha escrito una carta a Estados Unidos para pedirles información de a qué se refieren con crímenes de guerra. Yevgeny Pregosin, el fundador del grupo Wagner de la compañía militar privada usada por los rusos, pide o cuestiona qué tipo de delitos cometió su agrupación Wagner en el conflicto. Una carta muy escueta en la que básicamente le hace una sola pregunta. Aquí está la carta, esta es toda la carta. Es una pregunta en la que le dice, pues bueno, de qué crímenes están hablando. Por otro lado, Rusia y Ucrania están acumulando fuerzas significativas en el área de Zaporilla. Esto según lo ha dicho el Ministerio de Defensa, la inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según se emite en la última actualización sobre este conflicto, asegura que ahorita no se están dando enfrentamientos a gran escala en Bahmut. Según la actualización, ahora mismo se están acumulando en algunas regiones, en Tría de Zaporilla, en muchas fuerzas. Según la inteligencia del Reino Unido, los combates más intensos ahora se han centrado en tres sectores. En el noreste, cerca de Crimea, y donde Ucrania ha logrado algunos pequeños avances y se ha defendido contra el ataque ruso con éxito. Pero alrededor de Oblast y de Donetsk, en el sector de Bahmut, es donde se están acumulando más fuerzas. Por otro lado, el Instituto para el Estudio de la Guerra asegura que el grupo de Wagner está luchando y carece por ahora de órganos administrativos básicos para mantener registros de militares individuales y comunicarse adecuadamente con las autoridades. Por eso, en esa región todavía hay un descontrol importante. Ella es Maya Sandú, la política economista que es presidente de Moldavia y que ahora mismo asegura que están buscando unirse a la OTAN. Así es, Moldavia queriéndose unir a la OTAN. Dice, ahora hay una discusión seria sobre la capacidad para defendernos, si podemos hacerlo nosotros mismos o si debemos ser parte de la alianza más grande, habría dicho la presidenta de Moldavia. Y si llegamos a algún momento a la conclusión como nación de que necesitamos cambiar la neutralidad, esto debería suceder a través de un proceso democrático. Asegura esta presidenta, dice, Moldavia no es la que inició la guerra contra sus vecinos. La propaganda rusa logró convencer a una parte de nuestra población de que la neutralidad significa que no tienes que invertir en tu sector de defensa, que la neutralidad significa que no debes de hacer nada y no tienes capacidad para defenderte. Pero según la presidenta de Moldavia, sigue siendo vulnerable y en una guerra híbrida rusa, pues generó mucha desinformación en su país para que no pertenecían a Moldavia o para que la población opinara esto. Ella quiere cambiar este pensamiento que hay y quiere ser parte de la alianza, ya que están nerviosos en que en una de esas Rusia quiera también agregarlos, anexarlos. Por otro lado, aquí estamos viendo a Gredim Jaglinskas, ex secretario general adjunto de la OTAN. Este ex alto funcionario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aseguran que en esta alianza se insta a Taiwán a aprovechar sus capacidades tecnológicas para forjar lazos de seguridad con la organización de estos 30 miembros. En una entrevista reciente asegura el ex general adjunto de la OTAN que los países europeos han percibido por las crecientes amenazas militares de China que no es un jugador de buena voluntad, o sea que los chinos tienen una intención de anexarse a Taiwán. Dice si China está poniendo estas tecnologías disruptivas emergentes en su capacidad militar, dice nosotros también debemos hacerlo. Y es que China ha tenido grandes avances tecnológicos, pero no Europa. Taiwán los tiene y podría compartirlos con la OTAN, claro, si la OTAN promete defender a Taiwán. Cuando más alineados estemos política y económicamente, mejor podremos entendernos y mayor será la probabilidad de que también haya algún tipo de participación de otros países en defensa, asegura. Y es que en la actualidad el 90% de los chips del mundo son fabricados en Taiwán. Los chips de alta gama, o sea los chips de más alta tecnología, el 90% están fabricados en ese país. Aseguran que el fondo del capital de mil millones de euros va a proporcionar inversiones estratégicas en nuevas empresas que desarrollen tecnologías civiles y militares de doble uso en áreas críticas para la seguridad de la OTAN, como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y las tecnologías aeroespaciales. Estados Unidos y Canadá invertirán 500 millones de euros adicionales a este fondo. Una de las ideas es atraer sus fondos y alertar a Taiwán y a otros países asiáticos a crear un fondo similar que pueda compartir proyectos de acuerdo con el fondo de la OTAN e impulsar las capacidades tecnológicas entre los aliados de la OTAN y sus socios democráticos. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán advierte a la Unión Europea de consecuencias si se le designa como un grupo terrorista. Y es que esta amenaza se produce después de que el Parlamento Europeo votara por agregar a este grupo militar de Irán en la lista para su papel en propagación de terror y represión ante las protestas y el suministro de drones de Rusia, que también ha molestado mucho a Occidente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advierte el sábado a la Unión Europea que no cometan ese error, porque si los incluyen como grupo terrorista después de que el Parlamento tome esa medida, las consecuencias para estas personas podrían ser importantes, ya que muchos de ellos pueden tener familiares fuera, pueden tener negocios fuera y quedarían excluidos. Vamos, que serían convertidos automáticamente en criminales y eso no les ha gustado. La votación por ahora no es vinculante, pero los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea ya deben discutir el endurecimiento de las sanciones contra la República Islámica de Irán y es una manera de hacer presión a esta represión tan dura que hay por parte de Irán a su propia población. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.